La Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba ordenó la terminación y el archivo del proceso disciplinario contra la actual concejal Luis Carlos Ropefuentes por el caso de los chats en los que supuestamente hacía referencia a presiones para quedarse con contratos de mercados destinados a atender la emergencia por la pandemia del COVID-19. La Procuraduría Regional de Córdoba creo que da un avance importante en materia aprobatoria, dado que tiene en cuenta informes de naturaleza técnica forense en el ámbito de la tecnología informática. Este tipo de informes se utiliza más que en el marco de los procesos penales en lo que se refiere a la ley 906 del año 2004. El abogado Luis Carlos Torregrosa, quien defendió los intereses del concejal López, aseguró que esta determinación sienta un precedente. El informe técnico es conclusivo y concluyente en el sentido de determinar que los mensajes no salieron ni del número de teléfono inscrito debidamente en la compañía celular como tampoco del abonado telefónico. Y también el informe permite demostrar que existen programas hoy en día que permiten adulterar tanto el contenido como el número. Ahora, la defensa del cabildante analiza si toma medidas legales en contra de quienes difundieron las informaciones falsas.